¿Por qué, si tú crees que López Obrador es el mejor presidente de la historia, tendrías que ser la primera persona en ver con sospecha y cuidado las iniciativas de reforma que va a proponer? ¡Ojo! El presidente va a proponer una serie de iniciativas de reforma. Y si estas iniciativas buscan darle mucho mayor peso y fuerza a la presidencia, tendrías que ser la primera persona en preocuparte, incluso antes que la oposición. Y te explico por qué. Seguramente pensarás, bueno, pues es que es un gran presidente, qué bueno que le den todo el poder. Sí, pero él ya se va. Y en la democracia a veces se gana y a veces se pierde. Y no se trata de quién llegue a la presidencia en el próximo sexenio. Pensemos en dos o tres sexenios. Imagínate que esa superpresidencia, superpoderosas, sin contrapesos, le llegue a quedar a un líder de ultraderecha que pudiera tener toda la capacidad sin que nadie lo detenga de destruir al país. Las leyes y las instituciones tienen que estar pensadas en que puedan soportar al peor de los presidentes, para que así el país resista y continúe su crecimiento y su evolución. Así que si las iniciativas del presidente no buscan soportar al peor de los presidentes, sino están pensadas en que él va a ser el mejor y duraría por siempre, todos. Quienes estén a favor del observador y quienes no, tendríamos mucho de que preocuparnos. ¡Gracias!